Tanto a Omi como a Jito, sois muy grandes chicos, de verdad, muchas, muchas gracias Y vamos a tirar, esto lo resubiré a Youtube, este trocito lo resubiré para que se quede marcado como Rasen me bloquea Lo siento mucho Rasen, me dejaste a tu mono, tu mono siempre va a ser mejor que la mía, pero yo la voy a sacar, lo siento mucho Rasen Me vienen obviamente bien, estás bien sabroso, gracias Kale Me vienen directo en la playa haciendo sentadillas, yo no lo descarto, insisto, si tengo algún tipo de... Cauce Autocontext, a ver, que es esto Sois unos grandes gente, sois unos grandes Unos grandes hijos de puta, que nada más hacéis tirar ya van De verdad chicos, muchas, muchas gracias, muchas gracias Vamos para allá, vamos a tirar estos tres multis hasta el SSR garantizado Y si por lo que sea se acaba cundiendo una tragedia, se acaba... Lo veremos, lo veremos más adelante, pero de nuevo, era el... ¿Cómo se llama? El trato eran 10 subs, tres multis, os habéis comportado mucho, de verdad gente Vamos para allá Si queréis tirar conmigo, lo acepto Por mi pueblo los mejores críos ¿Hay alguna manera mejor de farmear los cuerdos de ese demonio a las orejas? Realmente no Es que es hacer los demonios O sea, ¿qué quieres decir? Hasta dentro de un tiempo que no aparezcan las... Las skins especiales que te garantizan el spawn de un demonio u otro Pues no, de momento no Se bugueó Twitch, no salen las subs regaladas de Heito arriba Las que no salen son las de Omi, ¿no? Es verdad, no aparecen No, no, en este multi definitivamente no Parece ser que en este multi no me llevo nada Ojo Ya no se ve que excusa poner para tirar lo que hace la prueba Me ha pillado Curve Me ha espiado Curve A por mono Otros 10 subs, 3 multis más Otros 10 subs sería tirar la rotación entera Porque 10 subs... Porque el siguiente multi... Porque hay un multi entre medias que es una gema Otros 10 subs sería una rotación entera No, yo no tiraría... No se engañaría así Nos vendería 3 multis cuando uno es de un diamante Por... Las 31 se pueden dejar ahí Lo dejaremos esperar Por si hay más subs Otros 10 subs serían la rotación completa Dale, que quiero ver cómo te duele ¿Qué skin me cojo de los veins? Solo puedo una A mí me gusta la del chándal Pero es que depende de la que más te guste a ti Son todas buenas Son todas decentes 22 personajes por 31 siempre rentan Ya bueno, pero... Eso será... Se verá más adelante, gente Se verá más... Lo he dicho Que se están por el final A ver... Eh... Otros 10 subs... Es muy complicado de que llegue O sea, ya... Ya se han hecho 10 Y porque ha habido dos personas Que se les ha ido totalmente la cabeza Que han sido... ¡Ojo! Que han sido tanto ojito como... Como Omi O sea, que no es fácil O sea, de verdad No es fácil llegar a... A 10 subs más No es fácil ¿Acaso falleras a tu regla? No lo sé Yo no lo sé Me gusta la de la llama roja Y luego la del chándal A mí me gusta la de chef Es que la de chef es una mierda Capaces de irseles más todavía Yo voy cancelando el prime ¡No! Saqué mono en la de un diamante Me alegro, ADN Me alegro Me alegro ¿Es mono sí o sí? No sé, gente El que regala 10 subs de golpe Píllame el cubata Tal cual, oso Hija de puto ¡Hostia! Pero bueno Vamos para allá De verdad, Omi Muchas, muchas Muchísimas gracias Esto es gracias a ti Y gracias a Jito Vamos para allá Tenemos a Hawk Lo cual quiere decir Que el Featured Featured, perdón El SSR garantizado Puede que sea alguna Elizabeth Meliodas no está en este banner ¿Verdad? Creo que no Muchas gracias Y de verdad Muchas gracias Por todo, tíos Muchas gracias Si le bloquea a Rasen Igual deja de cobrar 30 más 1 No, 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 no Señor ¿Se acuerdan de que hace? Sí, es mi cuenta Es mi cuenta Omi se ha calentado Y gracias a él Pues mira Tiramos Tiramos la rotación completa Literal En la azul Perfecto Perfecto En contento Es mi primer dupe del azul Mi primer dupe del azul Da igual No lleva ni un mes Le pagué el primer mes Y de hecho El primer mes Se lo pagué en carnes Técnicamente Le pagué una skin Y nunca mejor dicho Le pagué una skin De mi casa Le pagué en carnes Y este mes Ya le toca cobrar De hecho Le dije de cobrar este mes Pasa que me dijo Que no Que había hecho Muy poquitas cosas Porque había estado De vacaciones Y demás Pero Pero obviamente A Rasen se le paga Porque lo que hace Es increíble Yo tengo a Lilia 3 de 6 A ver si me salen Dupez de Lilia Me gustaría un montón La verdad Con uno ya vamos bien Pero obviamente Si salen mejor Pues mejor Es que la Lilia La tengo 1 de 6 Gente Confirmamos que soy bobo ¿Por qué? Menos Lilias Y más Valentis También me gustaría Sacar alguna Valenti La verdad ¿Quién eres? Y tu pelo Tros en Tonerudion Cayó Que no voy a tirarlo El 30 ¡Ojo! No me líes Carri Que no 30 más 1 Igual la Loli Se 16 A Rasen Rasen es muy noble En ese aspecto Rasen dijo Mira yo no he hecho Gran cosa este mes Así que no No me pagues Y lo que hice Y lo que hice fue eso Comprarle una skin Pero bueno Vamos para allá A ver que sale de aquí Todos poned 30 más 1 Tienes SSR asegurado En cada multi Si verdad Eso es porque No has visto el primero 20 subs más Y completa lealtad Completando lealtad Otro Hawk Multi de una gemita Esto puede ser bastante bonito Siempre un SSR En el multi de una gemita Siempre mola un montón ¿Quién te va a la sub? Creo que ha sido Vaya Hazlo vigente Creo que ha sido Omi Omi ojito Obviamente no lo sé ahora mismo Pero Omi ojito Te han regalado Una pedazo de sub 30 más 1 ¿Cómo me suscribo desde el móvil? Ayuda A ver Yo te recomendaría Que no lo hicieses desde el móvil O que si lo haces desde el móvil Lo hagas desde el navegador Y no desde la aplicación de Twitch Porque Google Play te cobra más Pero Desde el móvil es fácil también Simplemente Pues eso Que te cuesta más Si lo haces desde la aplicación Nada Algún fake out Están los últimos Me da muchísima pereza Llegar hasta allí Vamos a intentar ir Yo que gano La felicidad de tu novio 41 menos 10 Ya estoy en el PC Socio ¿Quién es el men ese? Que le como la pollita Se ha portado Que flipas tío Omi Omi se ha pegado Una calentada Ha regalado 15 subs El calentado 15 putos subs Y no ha vuelto a hablar Por el chat Creo Y si lo ha vuelto a hablar Por el chat Ni lo he visto tío Pero 15 putos subs De verdad gente Os lo he dicho muchas veces A todas las personas Que es que no me cansaré Nunca de decirlo A todas las personas Que Que os va bien en la vida Y que os podéis permitir Hacer este tipo de cosas Y que no os guardáis Todo el dinero para vosotros O Sin más Que lo compartís Lo poco que podéis Pum SSR Sois Sois grandísimas personas Gente Sois grandísimas personas Grandísimas personas Los diamantes son temporales Tal cual Comerme la pollas A mi tú Vale No había leído esa parte Todo por el placer De verte Aparte ya Pero joder Aún así Es muy bonito gente Es muy bonito O mi el nuevo su guardad Y yo estoy retirado Mark necesita Mark necesita descanso Ha tenido una mala época Pero bueno Fake out Vamos para allá Nada Realmente con que salgan Cualquiera de los De los disasters Aunque bueno La línea verde no Por favor Me voy contento En cierto modo Pum Lo siento Rasen Lo siento mucho Let's go Rasen Ha salido en el penúltimo No te enfades Por favor Rasen Porfa Tío Que ha salido En el penúltimo Bro Bro No te enfades Rasen Tío Que ha salido En el penúltimo Tío Te voy a pegar Rasen No te enfades Tío Podría Podría no ser muy buena Pero es una tremenda waifu Tal cual Tal cual Tal cual Un millón treinta y uno Menos un millón Que te paga el doble Este mes Para Ustia Los dineros Antemporales Se recuerdan Unas dudadas Eterno Si verdad Esto es eterno Gente Esto es eterno VIP y luego van Maravilloso Maravilloso Ya está No 100 no Perdón Que son Wait Voy a empezar a banear los 31 Ya está Ya está Ya está Yo hago que se cae Multiple Mark Claro que sí Joder Mark Claro que sí Si mañana tendrás 200 No 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 Hostia pues Dijiste que si llevabas X subs Había multi por mí Y ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Compañero Ve a por SSR asegurado No 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 Tampoco os calentéis Menudos dos últimos multis Para terminar mal Menudos dos últimos multis Para terminar mal ¿Por qué cojones Tienes un Belfron Detrás? ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué compañero No lo he tenido antes? Soy para ti una gema Perdona Mark Que he tirado el multi De 30 antes He tirado el multi De 1 antes O sea De 30 antes Este es el de 1 Pero yo he tirado 1 antes O mi bro O mi Sácame De la cima Voy a hacer lo que me diga Omi Si me dice Omi Quédate a cero Yo me quedo a cero Le me está Cancelor Prime Lo he visto Lo he visto Russell Me ha hecho daño Ahora te voy a tener Que volver a seguir Tío Se confirma que Omi Es el nuevo Sugar Daddy Es probable Es probable Joder Omi De verdad Eres un grande Tío Y me está trabando mucho Porque no se ve Ahí arriba Que tienes Que ha regalado La cantidad de subs Que ha regalado Que ha regalado el tío 25 subs Gente Y claro Claro que sí Claro que sí Venga Festival Festival Que me pagáis El pisito En la playa El pisito En la playa Gente 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 ¿Qué os pasa hoy? ¿Qué os pasa? Porque me gusta La droga Que estáis fumando Lo he dicho Omi Voy a esperar A que me digas Qué es lo que hacer También obviamente Voy a escuchar Tanto a Jorge Como a Jito Porque también Se han calentado Obviamente Tu calentada Es mucho mayor Que has regalado 25 subs Tío Así que Omi Dime qué hacer Dime qué hacer Confío en ti Plenamente Eres panita Termino a mono Me cambio a los Vayne Hago lo que me digas Del pito Compra la skin Se lo merece Igual lo hago Ha dicho que gastes Todo la parte 1 No, no ha dicho eso Y si lo ha dicho Retiro todo lo bueno Que he dicho Sobre su persona Omi A ver qué dice Jorge A ver qué opina Bro Omi En el banner de parte 2 Por lo menos Bro No es tan buena onda Omi Omi Bro Déjame Un par de multis En el banner de parte 1 Yo lo veo bien Yo lo veo bien Un par de multis En el banner Lo veo bien Lo veo bien Pero mira a ver Que no te hayas equivocado Omi Y te hayas equivocado Y hayas puesto parte 1 Cuando querías poner parte 2 Pues so mi tío De verdad Muchas gracias A tu salud A tu salud de estos multis A tu salud No eres tan buena onda Como yo pensaba Pero a tu salud Compañero Omi es de lo mejor que haya Que te compró con su dinero Tal cual Tal cual Tal cual Me sabe mal Hasta que tienes la parte 1 Pero yo Yo soy un mandado Gente Yo soy un payaso De internet Yo soy un bufón de internet Yo hago lo que me digan Tengo el prime en una hora Dejadme joder Pum A ver Fuera coñas De aquí Algunos dupes me sirven Algunos dupes Como por ejemplo El de la dian La dian giganta Me gustaría tener dupes De esa dian Directo hasta que Gary te tire el prime Mira que Gary Mira que en Gary Me han salido todos los anuncios Fuck Ah no os preocupéis Si no salen No pasa nada ¿Por qué no me deja regalarle El sub a Gary? Porque imagino que lo tendrá Activo Lo que pasa es que No lo No lo puede tirar Porque Está como en ese periodo En el que tiene sub Pero no le sale el sub Tiene que renovarlo Etcétera Oh Claro que sí Cabrones Una sola Eres una palabra Muchas gracias Gary Por ese regalo de sub Tío Muchas gracias Si es que Barremos pa casa gente Barremos pa casa Joder No multis Muchísimas gracias Gary Tío Muchas muchas gracias Eres un grande tío Me quedo a cero En el banner De parte 1 Ya tengo título Full steps a mono Un vídeo Me quedo a cero En el banner De parte 1 Otro vídeo Carridona 30 subs Y hazle full counter A la solicitud De sumonear En el banner De parte 1 3 para los 40 Gente ¿Qué haces? Nada Realmente nada O sea Si esto ha sido Una calentada acojonante O mi se ha calentado Yo he dicho Que hacía lo que él quería Y me ha vacilado Me ha Y encima me quedo A fuera de tirar Es garantizado No va a salir Ningún SSR Me quedo a cero Por culpa Gracias Edorta Por esos cheers Tengo la lista En otros canales Me como a veces En los anuncios En Twitch Creo que no funciona Gente Muchas gracias chicos De verdad Muchas gracias Por tanta generosidad En serio Sois muy grandes Sois muy grandes Full calentada Que hacen un tipo Que sufre mucha presión social Por nosotros Tal cual Me pasa mucho Hostia que aquí no es Casi la lío Bueno Vamos a tirar El multi este Que ya se quedará Este banner Sin tocar Para el resto De la vida Eso espero No te voy a desbloquear Y lo digo en serio Pero Rasenbrod Casi ya no pareces El engremi de meliadan Vale para el demon meli Si Pero eso es tan sencillo Como que cojáis el Bueno Vale Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Eso es tan sencillo Como coger y mirarlo Gente O sea Literal O sea Es tan sencillo Como que lo cojáis Y lo miráis